Y es que va para la banda Tormenta Musical En la cima de un cerro, rellaman los no se dejen Es la bequina de los remedios, que brillan acá te ven Tienen villa entre medio, de aquellos que le tienen fe Acá te peres mi anhelo, un rayito de luna llena Para la bequina de los remedios, blanca flor vea tu cena Para las chicas de este pueblo, les traigo esta chilena Te mientan por todas partes, por todita la región Dame tu toro de petate, que guarda en tu tradición Lo increíble es pa' creerlo, revienta riadas al calor Y el saludo va para el señor Isidro Nieves En Acatepec, Guerrero Música Música El primero es la cortada, de la flor de San Sebastián El diecisiete la enramada, peregrinos alegres van El dieciocho es la velada, de este cara San Sebastián El diecinueve sale el toro, por las calles a dar paseo La banda tormenta musical, traiga cada vez en su rodeo Te pinté un negrito de foro, con fuego de tigre y mucho más Ya con esta me despido, ustedes perdonarán Un saludo a los vaqueros, que al señor San Sebastián Hasta luego, Caporales, estos muchachos ya se van Y esto va para la familia García Nava Que se encuentra en Llano Grande de Juárez Y esto va para la familia García Nava Y esto va para la familia García Nava